Como si le pagaran por hacerlo, Trump volvió a arremeter contra los padres inmigrantes que cruzan la frontera sur con sus hijos y los acusa de utilizar a los menores para promover sus siniestros propósitos de cruzar la frontera a como de lugar. Donald, el polémica Strumpeyer domingo en Twitter, volvió a tocar el tema de su política en separar a los niños de sus padres y dijo que debería haber consecuencias cada vez que alguien intente entrar al país de forma ilegal, independientemente si tienen hijos o no. Y volvió a insistir que su país tiene las políticas y leyes migratorias más tontas y peores del mundo. Así, aprovechó para llamar a los estadounidenses a votar por los candidatos republicanos en los próximos comicios legislativos para que el Congreso pueda aprobar sus leyes migratorias. Acelerar la construcción del muro o incluso amenazó con cerrar el gobierno a menos de que el Congreso apruebe la legislación de seguridad fronteriza para que su obsesión por la construcción del muro se satisfaga. Le volverá a salir el tiro por la culata como el 20 de junio pasado que tuvo que retractarse y firmar una orden ejecutiva que evitase la separación de familias inmigrantes, el tiempo y la efectividad de sus reformas, lo dirán. Podría interesarte, migrante mexicano se suicida tras 21 días de confinamiento solitario destruyen estrella de Trump en Paseo de la Fama en Hollywood Fernando Castillo Articulista Internacional.